qué pasa mi gente aquí la organizadora saludando los país pasándole la clase de la fjx horus para todos ustedes el nuevo fusil que es meta en esta temporada lo bufiaron muchísimo y aquí te paso la mejor clase para que vamos a poner el cagador de 48 balas acople f tac ripper 56 boca de cañón supresora de destello compensado sem cañón pesado martis y pues la mira de tu preferencia no como ya les había dicho yo tengo la nidar model 2023 y vamos a calar la clase para que ustedes la watchen vamos a calarla ahí está mi clase está hecha para el control de retroceso ustedes puedes pueden hacer una para personas y más velocidad pero está buena tiene buen movimiento y pues baja de volón pimpón baja de volada déjame en la parte de los comentarios qué tal te parece esta clase de la fj horus